Muy buenas a todos chicas, soy Nanashi y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Zafiro, Alpha, Macro y Delta, moda mía Y a ver chicos, en el capítulo anterior llegamos hasta el Instituto Meteorológico Donde nos enfrentamos al equipo Aqua que lo habían batido para descubrir los resultados de un experimento De lo que hará el Pokémon ancestral con el mundo y con el agua Que bueno, supimos que era una catástrofe ya que todo raso de vida quedará inundado por el agua Y también al salvarnos nos regalaron un Pokémon que era un Pokémon increíble Tenía unos ataques muy buenos pero la habilidad era cambia tipo Esta habilidad no me gusta mucho, pero bueno chicos, ahora nuestro camino es ir por aquí donde nos estará esperando el rival Y después ayudar volada, que ahí tenemos evento y capturas, así que vamos allá chicos Ahí está, ahí de tanto ¡Hola! Así que andamos buscando Pokémon por aquí, ¿eh? ¿Sí? Pues bueno, ¿qué es lo que tienes de la muñeca? La Megaboxa De momento no puedo poner a ningún Pokémon con mera evolución, ¿no? Una Megaboxera para evolucionar Que te une más estrechamente a tus Pokémon Pero si no, yo no lo creo Espero que no tenga una mega evolución, ¿eh? Porque yo no puedo ¡Bah! ¿Qué tal si echas un combate conmigo? Verás como mis Pokémon no se han quedado atrás ¡No, por Dios! ¡Bah! Chicos, a saber qué Pokémon tiene ¿Cuántos tienes? ¡Tres! Pensaba que tenía cuatro ya Trista ¡Brick Tribble! ¿Yo quién tengo? Creo que a Grobile ¡Bah! ¡Qué guapo es este, eh! Vale, Pokémon tipo planta, veneno, ¿no es el Big Tribble? Creo que es veneno también, ¿no? Así que vamos con esto Creo que era veneno, a ver Ahora lo comprobaremos 31, ¿eh? Sí, cuidado que nos da 31, ¿eh? Llama embrujada ¡Vete a cagar! Hostia, que poco me ha quitado, ¿no? Ah, vale, vale Que me hace más de un golpe Vale, vale, vale Cambiamos No me fío de esta A ver, tiene llama embrujada Así que... Así que perfecto, venga Ponemos a esta A ver, espero que no tengan ningún ataque tipo planta Eso ya sería mala suerte La verdad Ah, así Ayer le he puesto casco dentado Que nos lo regalaron ayer Vale, soy tipo agua Un PS Vamos A ver, espero que no me queme Lo malo es que me he bajado el ataque especial ¡Deja de bajarme el ataque especial! Que no, eso Toma confusión Ojalá fuera así Ojalá Le quito muy poco, ¿no? Electro cañón ¡Joder, tú! ¿Pero qué está pasando con los ataques super eficaces? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, Dios santo! ¿Pero esto qué es, chicos? ¿Qué es esto? ¿Perdemos vidas en cada combate? ¿Pero qué es esto, tú? ¿Qué es esto? Primero fue al crocodile Y ahora al llegar a dos Me cago en su estampa, chicos No me lo puedo creer Ves a ver a G, joder ¿Pero qué pasa? O sea, que éste ha tenido todo este ataque super eficaz ¿Eso qué? ¡Me cago en el viento y me lo asqueroso! ¿Pero cuándo este ataque me ha hecho? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué hace dos meses el ataque seguido? ¿Qué es esto? No entiendo Tiene que tener un objeto que le hace duplicar los movimientos, ¿eh? ¡Buah, espera! Se lo voy a quitar al objeto ¿Qué? ¿Ese objeto lo quiero yo, eh? A ver ¿Vale? A ver qué es, ladrón Dame el objeto ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, vale! Será una habilidad Toma, que si no es un objeto Vale, 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 vale Pues vaya habilidad que tiene, ¿no? El bitrivel, yo lo quiero Y vaya, vaya ataques que tiene el bitrivel, ¿eh? Lo quiero ¡Por Dios, cárgate el bitrivel! ¡Pofor, un crítico! ¡Vamos! ¡A la porra ya! El bitrivel este Lo quiero, ¿eh? Lo quiero capturar Por favor, que no se muera nadie más Por favor Por favor Día de pago, joder Me estarán prendiendo unos ataques Lamentables, ¿eh? Voy a perder bloquea Servain Servain, Servain, Servain Ah, no Vale, vale Es el tipo planta Pues pondremos a este Y que le haga lluvia a Ignia Y ya está Espero que no tenga un ataque planta 33 Clágate las bravas Tú Eh, lluvia a Ignia Pájaro osado Vale Que guapo está, ¿eh? Pájaro osado Se hace daño Pero muy poco Vamos La lluvia a Ignia Le hará más daño En cada turno Bueno, se hará daño En cada turno Perfecto Vamos Ay Que tiene Ah, no Ah, tiene a Toxistrella Muy bueno Ay, Dios santo Tú me das bonita Rayo carga Vale A ver No tiene una talla planta Así que perfecto Si no, ya lo hubiese utilizado, ¿no? Bombador Buah Se va a hacer daño Con la lluvia Y con la Toxistrella Y con el de heno Ay, Dios santo Pobre Me da mucha pena, ¿eh? Dios santo Pobrecito Vale Último Que vaya palito Me ha venido, ¿eh? Con las lideradas Vale bien Nivel 30 Silbato, joder Lo he dicho, chicos Me están aprendiendo Los ataques lamentables Esto es terrible Vale, 31 Leon Vale Vale, ahora Quitaré el repartir Experiado Dejare este Pues De viaje No Cargando, chica Me vas a venenar ¿Me vas a venenar tú o te veneno yo? Ah, no, perdón Te quemo yo Uy, pensaba que le haría más daño Vale A ver, sé que eres tipo veneno Pero Paso de cambiar de bogebo La verdad Por un poobat Chispazo Vale, no vale nada Vale No me ha paralizado Vale Es que lo va a matar A Llovia Así que Ay, 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 ay Vale Venga, otro ataque Y a la porra a jugar Joder, eh Presente Uy, gracias Que no hay cumpleaños Que aún queda unos cuantos meses Ah, me podía haber curado El regalo Era del delivery Adiós Buah, chicos Hay que capturarme un Pokémon increíble En la arborada Bueno, en la ruta De la derecha De arborada Gran combate Tristana Bueno, rivalo Como te llamas Madre mía, tú Diría que debes nivel Más de sobra Para buscar Pokémon Donde quieras Ojalá Mira, toma esto Buah Te quiero Te quiero Vuelo ¿Se lo puedo poner al Yarados? Me encantaría Bueno, yo me piro Adiós Buah, vuelo Por favor Yarados Apréndelo ¿No puedes? ¿Yarados? ¿No puedes? ¿Yarados? Ay, Dios santo ¿Quién es tipo volador? ¿Yarados? Yo no sé por qué es tipo volador Si no puedo poner Ni un ataque tipo vuelo Es asqueroso ¿Qué, qué, qué, qué? Se lo podemos poner al pájaro La verdad Eh, vuelo Así que Bueno Ahí lo dejamos Eh, vale Eh, espera Espera Aquí cuando cabía Ah, un entrenador ahí escondido El ratilla Y aquí Ah, no Pensaba que había otro Ah, vale, vale Eso es para ir a otro sitio Chicos, hemos llegado a ciudad Arborada Vamos Curamos, por supuesto Y ahora iremos A capturar el Pokémon Y al evento del Kecleon ¿Vale? Y espera Vamos a coger al mono Porque hay que utilizar corte Que ahí hay una Pokémon arriba Gracias No, perdón Tú no Tú, 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 tú Por... Por ti Venga A ver Este que tenía Le pondremos vuelo Al pájaro este ¿Vale? Ya que estamos Y le quitaremos Chapole Todo Como se llame Ese ataque Y... A ver Eh... Trampa menonosa A ver Ojalá Ojalá tuviera Algunos ataques tan mejores Pero bueno Nada mal Ahora sí Vamos Esto ya lo examinaremos Estas son tiendas Para comprar En la base secreta Y todo eso Pero creo que había Una tienda Con cosas interesantes A ver usted Que vende, señor Tengo dinero Que ni mil Vale A ver Vamos a comprar No, no Joder Siempre me equivoco Perdón Vamos a comprar Siete Vale Madre mía Caramelos raros ¿Cuántos tengo? Ah, tengo de sobras Cueda subida Cinco Repelentes Ay Y me da todo queso Vamos a comprar Ahí está Uno más Ya está Hablaré con todo el mundo A ver si me da algo Y ya a ver Creo que había una tienda Donde vendían Objetos para los Pokémon Si no me equivoco A ver Eh, no Tutu Mira, ahí está el gimnasio Y ahí hay un camaleón Ay, ay, ay Hay una de media ahí Ah, no La de media se coge Por el otro lado Mira, ahí está Máximo Mira Esto es lo de las bases secretas Baja Tudu Tudu Uy, perdón Eh, hay un objeto Pude que se ponga en la ruta 520 Uy, ahí es donde voy yo Adiós ¿Dónde está el objeto? ¡Ey! Ahí está Gema veneno Ah, no Pero esto será una gema De un solo uso Ah, qué lástima Vale, por aquí tiene que haber Una Pokéball también En un arbusto Cuidado que aquí hay entradores Vale Tendré que ser por acá Ahí está Toma, me encontrará Vale, chicos Estamos en nueva ruta Ay, ves antes Esto en teoría era un calamero raro Pero ahora será aleatorio Así que A ver qué sale A ver Pluma músculo Esto sí que era para el ataque ¿Vale? Vale, ya está También hay un objeto en el río Así que lo cogemos también Tudu Objeto ¡Uy! Primer Pokémon de la ruta 120 Por favor Joder, a ver Este es un Pokémon tipo de lucha Pero es que no es de mis favoritos Este Venga, ladrón Para hacerle algo de daño Por lo menos Joder, un poco más, por dios Lo bueno es que no tenía No tenía objeto, ¿eh? Lo hemos comprobado Divino dolor No me gusta ese ataque Vale, rayo carga A ver, tampoco Aquí da igual que le haga daño Porque a lo mejor utilizará Divino dolor Es un fastidio eso, ¿eh? Un pan mental Eso ya me gusta Pero esto te sube el ataque especial Y tú ves ataque físico Así que eso para ti me da un poco igual Ah, y la defensa también Venga, lo vamos a capturar Porque va a utilizar Supongo que divide dolor O como se llama A ver Voy a buscar un moto ya para ti Voy a aprovechar Te llamarás Popa, po, pa, 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 pa Ya está Tengo un moto para ti Porque es perfecto Se llamará Baggy Como One Piece Es que, ¿ves? Es que tiene la nariz de Baggy Es increíble Es perfecto Es un hombre Vale, chicos, Pokémon Y si falla Pues utilizaré otro rayo carga Vamos Uno, dos Tres Y ahí... ¡Caturado! ¡Vamos, Baggy! Y ya vamos a quedar el del evento, ¿eh? Y solo se puede capturar al Al camaleón del evento Los otros camaleones están cancelados Si no se pueden capturar, ¿o no? El nombre es perfecto para este, ¿eh? Es increíble ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Es perfecto! También veremos sus ataques y todo Pero antes el objeto ¡Fragmento cometa! ¡Guau! Con esto me adoran bastante dinero, ¿eh? Vale Vale Ah, mira, solo aparece este, ¿aqui? Me pondría el repelante, ¿eh? No os preocupéis A ver Mochila Ahí está Ahí está Vale, y tendría que haber una Pokeball Aquí, si no me equivoco Ahí está Hidrorum ¿Eso qué era? A ver ¿Esto era para decir, ¿vale? Hidrorum Cartucho que convierte a Technoshock De Genesick ¡Ah, es para el Genesick! ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! Espera ¡Ah, claro! No puedo telejar a Surf porque Surf lo tenía al cocodrilo ¡Ay, Dios santo! Me sale todo fatal Uy, entra ahora Chicos, Pokémon de evento, venga Se viene Hola Buenas ¡Hola! Volvemos a vernos, ¿eh? ¿Qué tal? Ya la has cogido tranquila, me hago bolsera ¿No? Porque aún no puedo un mega evolucionar ¡Je! No sé ni para qué me logunto Tratándose de tu equipo Y tú, estoy seguro de que os las arreglaréis perfectamente Eso, pero Por cierto, me pregunto si lo puedes percibir Me refiero a esa especie de barrera que no puedes ver Y te pide el paso ¿Eh, no? ¡Pues mira! Si usas este dispositivo, lo verás Mmm, ¿qué pasa? No, no, mejor no te explico nada Y te enseño cómo funciona ¿Vale? ¿Tos Pokémon están listos? Eh, eso sí, claro Pues venga, toma Póntelo, ¿vale? ¡Aparece! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ay, chicos! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿También? ¡Por un Charizard! ¡Charizard! 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 ¡No! ¡El volumen y el amor! ¡No! ¡No! Pensaba ¡Ay, tenía ala, chicos! ¡Casi es un Charizard! ¡Casi! A ver ¿Torástico veneno? ¿Es como el jugador, no? ¿Veneno volador, no? ¿Este? Eh... A ver, no creo que lo mató el rayo de carga, ¿no? Ya sería buena suerte Guardia bajada, eso es siniestro, ¿no? ¡Hostia! ¡Hijo de pobre! A ver, que lo trajo, ¿eh? Vale, vale Cambiamos, 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 cambiamos Vale, voy a buscar que es el Norveig Vale ¡Ay! ¡Volador dragón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Volador dragón! Vale, 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 vale Pues sacamos al Charizard ¿Por qué no me fío De que tenga un ataque dragón este, eh? ¡Cuidado! A ver, no es malo este Veremos sus habilidades y ataques ¿De aumento todo? Creo que es tipo siniestro lo que tiene, ¿eh? ¡Joder! 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 Me está reventando de una manera increíble Pero es tipo dragón Y el tipo siniestro no debería afectarle mucho Por favor, que no tenga un ataque dragón, ¿eh? Lo que haré es intentar capturarlo desde ahí A ver qué tal Porque se está haciendo daño con su propio ataque Guardia baja A ver cuando me quita Vale, vale Bueno, estoy por utilizar la Master Ball, ¿eh? Contra esta Porque no me tengo una reventada a los problemas ¡Cátrate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! A ver Un hombre que te llamarás ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está! Vamos a ver sus ataques y todo Aunque podemos capturar la ruta de abajo, ¿eh? ¡No esperamos a ti! Eso que lleva se llama el Tor de Bon Así me permite ver a los Pokémon Invisibles Gracias ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ahí también, a ver! ¡Oh! Bueno, ya tengo dos de estas Perfecto Gracias ¿Sabes qué? Me gustan los entradores y Pokémon que lo dan todo Creo que es por eso mismo por lo que te miro tanto ¡Ay, gracias! ¡Wow! Me juraría haber visto algo brillando durante un momento En tu mesa ¡Ese meteorito! ¡Sí! Además tengo la impresión de haber sentido la energía de alguna especie de piedra ¿Será un meteorito? ¿Por casualidad? ¡Eh, yes! Bueno, ya lo veremos Guay, chicos, ¿eh? A ver ¿Cómo están mis Pokémon? Dejaremos las rutas de abajo para otro momento Vamos ahora a curar Y a ir a por el gimnasio Bueno, a dejarlo todo preparado para el gimnasio ¡Uy, quita dicho! ¡Quita, quita, quita! Aunque podemos luchar con el primer entrador para ver el tipo del gimnasio Oh, bueno, no Que si no es que darle mucha, mucha sorpresa a la gimnasia ¡Uy, hola, ¿qué tal, señor? ¡Adiós! ¡Wow, me encanta! ¡Eh, pula arbolada! ¡Es increíble! ¡Aquí, pula, pula, pula! Lo que sí haremos es coger a esta MT y dejar libre el gimnasio, ¿vale? Lucharemos Con este no lucharemos, sino que lo dejaremos libre ¿Vale? Escaparemos Así ya el camino quedará despejado Y no tendremos que entretenernos mañana ¡Ah, no! ¡Vale, vale, ha escapado! ¡Vale, vale, vale! Pensaba que combaría conmigo Vale, pues, chicos, vamos con esa Poké Ball Bueno, perdón, esa MT Que ese es... Amortiguador Madre mía, chicos Este lo que lo tengo gafado, ¿eh? ¡Ay, Dios santo, no! ¡Qué mala suerte! Bueno, pasó No sé dónde más había un... Un Keklian, ¿eh? Para... Para que escapara Bueno, ya lo veremos Aunque tenemos la caña buena ¿Podemos ir a capturar en las rutas que no capturamos? Osvira Petalia En Portugal creo que también se puede capturar, ¿no? No lo sé Y no sé dónde más, ¿eh? Cuidado A ver, chicos Vamos a ver el murciélago A ver qué tal Tú por aquí Y este también, claro A ver Este, ¿qué habilidad tiene? Tiene compensación Reduce el daño Sufrido Si los peces están al máximo Vale Palmen Mueve Increíble ¡Pot! ¡Bú! ¡Aumenta el ataque! ¡Bú! ¡Filotrabismo! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Este Pokémon Este me lo quiero poner en el equipo, ¿eh? Está a nivel 30 Cuidado Este puede ser bueno Es morador dragón Una combinación un poco No sé qué decir, ¿eh? A ver Tiene 85 de precisión Cuidado Vale, chicos Depende del gimnasio, ¿vale? Haremos una estrategia Y cambiaremos el Pokémon, ¿vale? Pero de momento Llevaré este equipo Lo que sí es que subiremos es un poco Quiero subirle dos niveles, ¿vale? Bueno, no, le subiremos un nivel al murciélago A ver si aprende algo A ver Pantalla de luz Vaya, por supuesto Mala suerte Y también subiremos a este al 31, ¿vale? A ver si también aprende algo Pero más útil que pantalla luz Por favor Vaya racha de ataques Me están aprendiendo, ¿eh? Son lamentables, ¿eh? A ver si se acaba ya esta mala suerte 31 A ver No, chicos Ah, mala suerte Pues el siguiente iremos al gimnasio Y a ver si conseguimos nuestra sexta pantalla, chicos Así que ¡Nos vemos! Adiós ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.